Muchas gracias y un saludo especial a la vicepresidente, a la ministra Susana, a la ministra encargada, al señor canciller, a la gobernadora y a ustedes periodistas. También quisiera arrancar por darle las gracias al gobierno nacional, a la presidencia de la república por confiar en Cali para adelantar este importante evento. Como bien decía el canciller, este es el evento internacional o mejor dicho global más importante que haya organizado nuestro país y es un honor como alcalde de Cali, como caleño, que se vaya a llevar a cabo en nuestra ciudad. Este evento, como bien lo mencionaban, es una negociación de altísimo nivel de miles de delegados de cerca de 200 países, pero para Cali también es una oportunidad para mostrarle nuestra ciudad al mundo. Y nuestro compromiso es que quienes vengan a Cali durante este evento, no sólo se sientan bienvenidos en Cali, sino en Colombia y en toda la región alrededor de nuestra ciudad. Nosotros estamos tratando, eso sí, trabajando cercanamente con el gobierno nacional para que este evento sea verdaderamente de la gente y para que esta COP sea, como lo hemos dicho desde un principio, la COP de la reconciliación en nuestra ciudad de Cali. Para nadie es secreto ni misterio que Cali ha tenido unos años difíciles, desafortunadamente, de mucha tensión, por así decirlo, y la COP nos ha presentado una oportunidad bella para que nos reconciliemos y para que todos vencemos y nos unamos alrededor del cuidado de la biodiversidad y de la naturaleza. Y para que el mundo pueda venir a celebrar no sólo la riqueza ambiental de nuestro país, sino la riqueza cultural de nuestra región. Para eso nosotros estamos abriendo la COP, no sólo de la zona azul y de la zona verde que mencionaban ahora, sino también teniendo un par de circuitos. Se encuentra el circuito de la biodiversidad, que es un circuito que va a estar distribuido en distintos puntos de la ciudad. Estará en el Boulevard de Oriente, estará también en el Polideportivo de los Almendros y estará en el Polideportivo Alberto Galindo. En estos lugares van a haber encuentros culturales, van a haber encuentros además de emprendimientos sostenibles y distintos caleños y colombianos podrán participar. El jueves, desde Cali, estaremos anunciando cómo se pueden inscribir las personas para participar en estos circuitos de biodiversidad, donde podrán presentar, como decía, temas culturales y de emprendimientos verdes. También habrá una agenda académica en la cual hemos vinculado a siete de las principales universidades de nuestra ciudad, pero también estarán dos de las universidades públicas de Cali. Estará la Antonio José Camacho y estará la Escuela Nacional del Deporte. Lo interesante de esta agenda académica es que si bien vienen muchos expertos a la COP a negociar en la zona azul, pues la ciudadanía va a tener la posibilidad de escucharlos de manera gratuita en estos circuitos académicos. Vamos a invitar a varios de los expertos que vienen a que vayan a las universidades para que nos puedan hablar y le puedan hablar a toda la comunidad, a todos los presentes, sobre los temas en los cuales son expertos. Habrá también un evento que es muy importante para Cali y es un honor como alcalde de Cali poder ser el anfitrión de este gran evento, que es la Cumbre de Alcaldes de ICLEI, que es la Cumbre de Alcaldes Oficial como parte de la COP. En esta cumbre hemos invitado a más de 300 alcaldes de todos los continentes y esperamos que lleguen muchos de ellos. Y en esta cumbre vamos a hablar de cómo desde las ciudades, cómo desde las regiones tenemos que cuidar la biodiversidad. En el caso de Cali vamos a hablar de dos temas principalmente. Estamos trabajando desde hace unos meses con el Banco Interamericano del Desarrollo y la WWF, también con el Instituto Humboldt, para sacar adelante un plan maestro ambiental de nuestra ciudad. Cali es una de las ciudades más biodiversas del mundo. Cali es una ciudad que tiene siete ríos, que tiene más de 560 especies de aves, que todos los años prácticamente se descubren nuevas especies de orquídeas. Y eso se lo tenemos que mostrar al mundo, pero sobre todo tenemos que saber cómo cuidarlo. De igual manera, nosotros en Cali y en la Cumbre de Alcaldes queremos poner sobre la agenda de los alcaldes de cómo podemos luchar contra uno de los principales destructores del medio ambiente y de la biodiversidad a nivel internacional, que es la minería ilegal. La minería ilegal aquí en nuestro país y la industria ilegal de la cocaína son los principales destructores del medio ambiente. Y nosotros tenemos que poner ese tema, sobre todo el de la minería, que muchas ciudades alrededor del mundo lo tienen, para ver cómo nos podemos unir para poder frenar ese fenómeno. Yo también quisiera referirme un segundo a lo que mencionaban tanto el canciller como la gobernadora y la vicepresidenta. Y es que desde Cali nosotros estamos trabajando hace meses, desde el primero de enero, para blindar a la ciudad de cualquier tema o ataque terrorista y también para recuperar la seguridad ciudadana. Agradezco el apoyo del gobierno nacional y en especial el de la Policía Nacional de Colombia. La policía, con el liderazgo del general Salamanca, va a aumentar en más de 4 mil hombres, la policía de Cali. Cali tiene 6 mil efectivos normalmente, vamos a tener 4 mil adicionales, de los cuales ya llegaron los primeros 100, en los próximos días llegarán 200 más, el mes entrante esperamos que lleguen otros 500 y así irán aumentando paulatinamente hasta que logremos copar toda la ciudad. Y todos los días, con anuncios públicos o sin anuncios públicos, estamos trabajando para blindar a Cali contra el terrorismo. Nosotros no aceptamos que Colombia tenga ganas de volver a echar en esa dirección. Celebramos la contundencia con que se viene actuando, pero quiero recordarles a todos los presentes que los principales destructores del medio ambiente y de la biodiversidad hoy en nuestro país son los mismos que nos quieren poner bombas. No podemos seguir tolerando eso. Por eso, hago también el llamado a que por favor piensen y no actúen más de manera delictiva, pero también reitero el gran esfuerzo que están haciendo las fuerzas militares y la policía por protegernos y nosotros no vamos a permitir que toquen a Cali. Finalmente, también hago un llamado para voluntarios. Vamos a buscar más de 1.700 voluntarios. Ya empezamos a trabajar con Naciones Unidas para buscar personas que hablan inglés, personas que han trabajado en tema de atender eventos internacionales de este tipo. Y también en los próximos días estaremos anunciando cómo se pueden inscribir más personas para apoyarnos. De nuevo, muchas gracias al gobierno nacional, en especial a la ministra Susana y al canciller y a la gobernación del Valle, con quienes hemos hecho un gran equipo para sacar este evento adelante por Colombia. Muchas gracias. Gracias, señor alcalde. Y ahora damos espacio a tres preguntas de periodistas. Iniciamos con...